Nuestro país en 2019 catalogaron esta sentencia como una gran noticia. Representantes del Parlamento Europeo saludaron a través de sus redes sociales la determinación de la justicia boliviana de condena de 10 años de cárcel a la ex senadora Yanine Áñez por el caso golpe de estado 2. La sentencia de condena a Yanine Áñez por haber orquestado el golpe de estado en Bolivia es una gran noticia para la democracia y para el pueblo boliviano. Todo mi apoyo y solidaridad publicó a través de su cuenta de Twitter el eurodiputado Massimiliano Esmileguio del grupo de la alianza progresista de socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo resaltando en su publicación los hashtag Europa con Bolivia Bolivia con justicia y memoria, verdad y justicia. También el europarlamentario español Manu Pineda saludó la sentencia contra Áñez apuntando en sus redes sociales que se autoproclamó presidenta pisoteando la constitución y que con el fallo Bolivia comienza el proceso de memoria, verdad y justicia. Idoía Villanueva, europarlamentaria y responsable de la Secretaría Internacional del partido español Podemos, indicó a través de sus redes digitales que tras la autoproclamación inconstitucional de Áñez en Bolivia vino la violencia, las masacres, las muertes, la persecución política y muchos delitos que siguen siendo investigados. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que tras el golpe de estado en Bolivia hubo graves violaciones de derechos humanos, ejecuciones sumarias, masacres y torturas. Por su parte, Cira Arrego, eurodiputado de Izquierda Unida, publicó en su Facebook Buenas Noticias desde Bolivia, la golpista Yanine Áñez condenada a abrazo fraterno al pueblo boliviano. Finalmente, la Secretaría General de Podemos en España, Ione Belarra, indicó en sus cuentas oficiales que la autoproclamación inconstitucional de Áñez generó violencia, muerte y persecución en Bolivia. Ahora ha sido condenada a 10 años de cárcel. Un mensaje claro a quien intenta imponerse con violencia por encima de la voluntad democrática de su pueblo, verdad, justicia y reparación apuntó.